Banco República, nuestro banco país. Se lo decía a la gente de Clipex recién, están muy buenas estas reuniones, estas conjunciones de diferentes firmas, pero con un mismo objetivo. La ganadería, las herramientas para la ganadería, y en este caso una herramienta fundamental para la ganadería también, como es la forestación. Montes del Plata hace varios años que viene haciendo acuerdos con los ganaderos para precisamente llevar adelante montes que tengan que ver con el abrigo, en fin, con la sombra, y en eso están. Y también para conocer el potencial forestal de cada campo, ¿no? Sí, como lo dice acá nuestro cartel, estamos justamente con esta propuesta de estar de forma integrada en esta nueva edición de la expoactiva con empresas proveedoras con las que trabajamos habitualmente en nuestra operación. y por supuesto, tú lo decías, la importancia del abrigo y de la sombra, sobre todo con estos climas que estamos viviendo, y también la importancia de rentabilizar aún más, ¿verdad?, el recurso tierra, como siempre llamamos, que bueno, que es importante sacar el máximo provecho y la forestación tiene su lugar dentro de ese esquema integrado de trabajo. A eso iba precisamente la obtención de sombra y abrigo con una rentabilidad, con un ingreso extra por la instalación de ese monte en el campo, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos distintas modalidades de contratos. El que el más común, digamos, o el que los clientes prefieren en su mayoría, los productores, es el de arrendamiento, en el cual arrendamos una parte del predio, en general los sitios más marginales, y obviamente que cumplan con las autorizaciones, con los permisos que se necesitan. Y bueno, se paga anualmente, muchas veces, por ese uso durante uno, dos o tres ciclos forestales, que son 10, 20 o 30 años aproximadamente. Uno que recorre las rutas a lo largo y ancho del país, ve los carteles de Montes del Plata en los diferentes predios, y en mi caso me he preguntado qué techo tiene este tipo de emprendimientos de la forestal, es decir, de Montes del Plata, con los ganaderos en este caso, o con quien tenga un campo que quiera forestar, ¿no? Nosotros no vemos un techo hoy en día, yo creo que apostamos a la integración y a sacarle el máximo provecho a la tierra, ¿verdad? Entonces, como te comentaba, creo que en ese esquema de trabajo, en el cual nuestros asesores entienden la dinámica, la actividad que hay dentro de un predio, siempre hay un lugar para la forestación, y ese lugar lo que va a hacer es maximizar la rentabilidad sobre el recurso. Y una manera de buscar equilibrio ambiental también, captura y emisión de CO2. Sin duda, todos los beneficios que estamos escuchando, y que seguramente en los próximos años empecemos a escuchar con mayor frecuencia. Tenemos ya algunos acuerdos con productores que lograron su certificación de carne, justamente a través de la remoción que hacen los árboles, y ese creemos que es un camino que hay que seguir recorriendo, porque el futuro apunta hacia ese lado. Como comunicadores agropecuarios, abiertos a este tipo de nuevas prácticas de la producción, ¿verdad? Ambientalmente sustentables, ambientalmente y económicamente sustentables, y bueno, abiertos a eso, y estuvimos hablando por allí a tratar de hacer algo juntos, por ejemplo, para recorrer aquellos productores que ya han practicado estos sistemas y que tienen ya el resultado en la mano. No hay mejor evidencia que el testimonio de los productores, y para nosotros una gran evidencia es que estamos en un proceso de renovación de contratos que se empiezan a vencer, y los productores en el 100% optan por seguir con la alianza que tenemos juntos, o sea que esa es la demostración de que es un negocio que nos sirve a todos.